Escenario de importantes acontecimientos en Cumanayagua, la Casa de Cultura Abarimao tiene 41 años de fundada. Desde sus inicios ha recibido una reparación en el área del teatro. Para celebrar la efeméride del Moncada, en estos momentos, tres brigadas de trabajadores por cuenta propia realizan la segunda inversión. Reparación total del teatro, que no incluye luces, pero vamos a reparar, el monetario se va a quitar todo y tenemos silla para poner arriba y abajo, las puertas laterales, la puerta de los camerinos, el escenario se va a hacer, la acústica se va a hacer también en el teatro. Es decir, que casi total la reparación en el teatro. Y eso incluye también la reparación del techo, del techo del teatro, que es por donde se pita la pared del teatro. El proceso incluye las dos plantas. Además, las áreas exteriores serán beneficiadas con pintura y cambios en la carpintería. Tenemos tres contratos, es decir, uno para el techo, con cuenta propia, uno para lo que es la parte de la acústica y el escenario, y uno para poner las puertas y ventanas que ya empezamos con esa inversión. Es decir, todas las puertas y ventanas no se van a reparar, todas, pero la gran mayoría van a quedar con llamadas puestas. Una vez concluido el proceso, Cumanayagua contará con dos espacios para la realización de actos y eventos culturales. La Casa de Cultura y el Cine Arimao formarán parte de las instituciones que el público asiduo a estos espacios podrá visitar. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.